qué tal amiguitos aquí les traemos un nuevo vídeo en el cual vamos a enseñar cómo quitar una caja de dirección de unilleta aquí quitamos las terminales en la cual iremos paso a paso aquí en el fondo estamos viendo que le están quitando unos tornillos estos llevan unos tubos que meten aceite de dirección a la caja es una caja de dirección hidráulica entonces lo que tenemos que hacer es que quitar los tornillos para poder quitarla lo que estamos viendo acá es que ya tenemos nuestra caja de dirección la nueva y la vieja la vieja es la que estamos señalando que tiene una fuga de aceite en un costado ok ya brevemente explicado nos vamos a dar la tarea de montarlos aquí está la nueva en esta parte estamos bajando lo que es la parte acorazada donde va la caja de dirección y aquí le estamos poniendo una especie de cubre polvos que es el que hace que lo cubra del calor del motor como vemos lleva muchos agitamentos algunos que son básicos para que nuestras cajas duren más aquí le estamos dando con la pistola para que apriete bien hay que darle un torque especial que no nos sobrepasemos abusados abusados luego vamos a dañar bueno ya cada vez más nuestra caja estamos dando el fin aquí ya tenemos lista la nueva para poder montarla aquí está nuestro jetita aquí está el puente aquí bajamos el puente ya para poder instalarla y lo que es nuestra es un jet 2008 la que es para instalar nuestra caja aquí como vemos le estamos dando vueltas estamos contando las vueltas porque se la estamos quitando a la vieja esta es la terminal es la terminal amigos esta terminal que la vamos a poner a la caja de dirección nueva como ustedes sabrán una dirección nueva lo único que contiene son las vialetas pero les hace falta lo que son las terminales como nosotros vimos que el problema en si era la caja lo correcto es cambiar las nuevas pero si no se puede pues podemos poner las mismas siempre y cuando se encuentren en buenas condiciones sino de lo contrario vamos a tener detalles posteriormente aquí está instalada del otro lado a lo que es la terminal les estamos ajustando estamos dando al llegue utilizamos un periquito y utilizamos una llave para poder apretar esto nada más le damos al llegue porque posteriormente que ya se haya instalado lo que es nuestra caja de dirección lo que vamos a hacer es meterle a la alineadora aquí le ponemos el cubre polvo a lo que es la base donde embona lo que es la columna del volante tenemos que ponerse un cubre polvos o guardapolvos como le quieran decir recibe varios nombres entonces aquí lo que vamos a hacer es empezar a limpiar para poder instalar lo que es nuestra caja de dirección nueva hay que tratar de limpiar lo mejor posible y acá empezamos con lo que es la instalación de la caja nueva ahí la vamos a colocar para poder meterle los tornillos y poder ponerle lo que son los tubos que habíamos quitado en un principio acá estos tornillos son los que sujetan nuestra caja de dirección estos tornillos lleva lleva de cuatro tornillos dos de lado y lado para poder sujetar lo que es nuestra caja de dirección de nuestro ya pusimos el tornillo ya estamos poniendo el segundo para poder sujetar a la caja en apariencia no se ve tan difícil hay como vemos en amarillitos donde van los ductos de los tubos de la caja de dirección para que entre el líquido estas cajas cuando se dañan y es por uso porque sean baches toques hay infinidad de cosas que hacen que nuestras cajas se dañen porque a veces también somos los descuidados y las cuidadas en general hay que evitar a toda costa hay pasar los baches duros porque van dañando a la larga y aparte que también por el mismo uso pues se daña se daña nuestra caja de dirección y pues ya hay que reemplazarla no es bueno repararlos porque luego cambian el retén superior y te que desarmar ya que sale más caro hay que aquí estamos ya quitando los tapones para que entren los 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 tubos de aceite como ya estaba regando hay que hacerlo con mucho cuidado para que hay que siempre que hay que usar gafas para que no nos vaya a caer en los ojos en especial para que no son expertos también para son expertos y saben que debemos de cubrirnos oídos y lo que son la parte de los ojos porque nos cae un líquido de estos y para que le cuento vamos a dar al hospital entonces de preferencia siempre hay que usar los aditamentos que son para salvaguardar la integridad de los chicos de los técnicos de los mecánicos si no quieren hay que obligarlos y si somos personas particulares que queremos aventarnos este servicio pues también hay que protegernos espero que les sirva este consejo mis estimados nos vemos saludos bye desde taller automotriz orisa